Asimismo, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, lamenta que la Conalle llegue a instancias legales internacionales por los supuestos ataques hacia los indígenas en octubre del 2019. Afirmó que no se usó la fuerza en contra de ellos ni de nadie. En particular, escuchemos sus declaraciones. En este país no se usó nunca fuerza letal durante el mes de octubre. En este país nunca se dio instrucciones de abuso. Más bien tuvimos reclamos de la ciudadanía que fue víctima de acoso, que perdió todo, que destruyeron sus almacenes, que destruyeron sus locales, que destruyeron sus fincas. Reclamos de esa gente que se sintió en indefensión. Y nosotros posiblemente a ellos sí les fallamos en no poder activar el uso de la fuerza de forma adecuada por estar sobrepasados, podría decirse. Pero esa gente también tiene derechos. Los mismos policías que fueron secuestrados, las mismas policías que fueron amenazadas con violencia sexual, los mismos policías que fueron prendidos con fuego, que ellos no tienen derechos. Yo sí pregunto, si quisiera saber. Ellos no tienen derechos. Los periodistas que fueron agredidos también, secuestrados, no tienen derechos. Todos tenemos derechos.